La pregunta, ¿cómo se puede sacar a Maduro? ¿Cómo? ¿Cómo quiere sacar a Maduro? Bueno, los países de la región están haciendo... ¿Qué van a hacer? ¿Hacerlo armado? No, es que no hay... ¿Diplomático? Lo que pasa... ¿Y cómo tú crees que hay que sacar a Maduro? Bueno, yo creo que la única manera de sacar a un tirano que está perpetuándose con las armas es a través de las armas. Bueno, yo no creo en esa guía. Yo no creo que haya una llave única para resolver este tipo de problemas. Yo espero que haya una salida pacífica y una transición democrática. Si se produce, maravilloso. Pero la verdad es que nosotros hemos visto en Cuba, como se ha perpetuado durante 70 años el régimen, hemos visto en Norcorea, como se ha perpetuado durante 70 años el régimen. Hemos visto como en China, se ha perpetuado durante 70 años el régimen. Y la verdad es que cuando la extrema izquierda llega al poder y decide que no va a haber más democracia, no hay nunca más democracia. Y la extrema derecha. Es bueno para hablar de otros países, Yohanes, pero no habla de Chile. Porque parece que en Chile se incomoda un poco por su historia. En Chile se entregó al poder. Porque es importante que aquí, que la comunidad... Apárate que también me protestaba, también hubo tentación de salud de... De la comunidad estaba de respaldo de Estados Unidos. No hay tempos de... Gracias por ver el video.